¿Alguna vez usted se perdió de alguna invitación? ¿No le invitaron a algo? Tal vez al cumpleaños de un amigo Algunos amigos tuvieron una fiesta, una cena Y ya a mí no me invitaron Eso hiera mis sentimientos Hermanos, perdernos de esta invitación Va a herir más que nuestros sentimientos Esta es una invitación que usted no quiere perderse Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas Aquellos invitados son los que ya están en Cristo La invitación viene de acuerdo a la invitación de la palabra En fe, arrepentimiento y confesión y bautismo Y ahí somos puestos en Cristo Y así como Él es victorioso, nosotros también Y la bendición viene al juntarnos y estar listos para la boda ¡Gracias!